y señores y vamos llegando al sitio de carga miren qué bonito es esto qué belleza qué belleza y qué bonito el escane así que vamos a ir al sitio de carga juntos a ver qué tal es a ver si entramos bien yo ya lo estuve mirando parece que está todo correcto pero aquí al pendiente con elegancia bueno vamos aquí esta es la c37 igualado así que vamos a darle caña lo malo que ya no cargamos esta mañana son las 6 de la tarde aquí en la carga se van a las 5 de la tarde así que nos va a tocar apalancarlo apalancarnos así que tranquila miren la montaña de esas son los picos no me acuerdo no me acuerdo como se llama tienen un nombre los picos de Europa no son, no? o si no sé, no, hay que lo sepa que lo diga no me acuerdo como se llama tienen un nombre las montañas de esas así como con las puntas de esa parrilla no me acuerdo como con la entidad asi С Lunch y y y y y la y y y Gracias por ver el video 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 Y otra vez Voy a ver el video Así se Me despeinó Este es Acá es Y Y Y... 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 Y...